Bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a hablar de Grand Theft Auto 6 por primera vez en el canal y es que en un artículo que ha publicado Kotaku se ha hablado de algunas cosas importantes relacionadas a Rockstar y de forma indirecta se han recibido algunos detalles respecto a este juego Así que sin más preámbulos, ¡comenzamos! Desde el lanzamiento de Red Dead Redemption 2, Rockstar ha recibido muchos cambios de forma interna hasta tal punto de ver como miembros tan importantes como Dan Houser han acabado fuera de la compañía Para quienes no sepan quién es Dan Houser, básicamente era el cofundador de la compañía junto a su hermano Sam Juntos fueron los creadores de Rockstar y formó parte del desarrollo de todos los juegos de la misma hasta ahora Aún sin saber todos los puntos por los que se tomó la iniciativa de sacarlo parece que en el artículo se da algunos detalles y es que Dan era conocido por presionar mucho a sus empleados en los últimos meses de desarrollo de los juegos haciendo incluso que tuviesen que reescribir partes del código de los mismos al completo por su obsesión con el trabajo Tanto su marcha como la de otros parece ser que está siendo impulsada para mejorar el estatus de los empleados dentro de la compañía Pues Rockstar recibió muchas críticas en el pasado por la excesiva sobreexplotación de sus empleados Cierto es que ninguna compañía se salva del crunch, pero en Rockstar era especialmente duro y desde hace 18 meses están habiendo muchos cambios Cambios que definitivamente afectarán a todos los videojuegos que se desarrollen en el futuro dentro de ella Para quien no sepa que es el crunch, es básicamente como se le denomina a un estilo de trabajo agotador que en muchos de los casos obliga a sus empleados a trabajar varias horas más que las que están estipuladas dentro del contrato Que si, son pagadas como es debido, pero en muchos casos suele ser obligatorio pues si no cumples con ese crunch puede peligrar tu puesto de trabajo Por lo que sinceramente, si realmente se están haciendo cambios de cara a mejorar el estatus de los empleados es una buena noticia Pero claro, esto afectará a como se van a desarrollar los videojuegos dentro de ella Y es que al parecer han comentado que uno de los planes que la gerencia ha establecido para el próximo juego de la nueva entrega de la serie de Grand Theft Auto Es que tendría un lanzamiento de un tamaño más pequeño que luego se expandiría con actualizaciones y DLCs a lo largo del tiempo Algo que podría ayudar a mitigar el estrés y el crunch de los empleados en los últimos meses de trabajo antes de sacarlo a la venta Según comentan, seguiría siendo un gran juego pero claro, ¿será suficiente? Sabemos que llevan varios años desarrollando la próxima entrega mientras siguen trabajando con las actualizaciones de Grand Theft Auto y Red Dead Online y aunque no creo que afecte mucho a como estamos disfrutando de los juegos de esta compañía actualmente sí que parece ser que estos detalles no se han dicho a la ligera Es importante que nos concienciamos de que los videojuegos actualmente están recibiendo unos cambios muy notorios y parece ser que Rockstar también los está haciendo Estamos acostumbrados a juegos muy titánicos con grandes avances en muchos ámbitos con cada entrega de esta compañía y aunque no creo que pierda en innovación sí que parece ser que perderá en contenido al menos en su lanzamiento el cual sería ampliado con el paso del tiempo Como ya comento, en lo personal creo que no afectará mucho a como disfrutamos los videojuegos hoy en día aunque sí es posible que terminemos viendo algún DLC de pago en la próxima entrega algo que preocupa a mucha gente parece que veríamos lo que ocurre en otras sagas lanzan el juego a medio terminar y con los meses van añadiendo esos contenidos que tenían planeados para el lanzamiento del mismo sin aclarar mucho si a DLC se refieren a las updates gratuitas de contenido o a literalmente contenido de pago estos han sido los primeros detalles del juego Sin mucho más que añadir ahora me encantaría saber cuál es vuestra opinión respecto a todo esto ¿Os gusta el nuevo planning que tienen de lanzamiento? ¿Creéis que cumplirán las expectativas? Como siempre leeré todos los comentarios y responderé a tantos como pueda Si estás interesado en recibir información ya sea de Grand Theft Auto 6, Need for Speed y de juegos de conducción en general te invito a suscribirte si no lo estás pues como siempre trataré de traer información real o de fuentes fiables Si te ha gustado el vídeo no olvides darle a like pues ayuda un montón Puedes seguirme tanto en Twitter e Instagram en arroba mundo barra baja en FS Muchas gracias por escucharme y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Por fin! ¡Por fin!